¡Ay, ay! ¡Encambique! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! ¡Se puede llevar peligro! ¡Pero ha llegado a ese valor! ¡Por lo menos con el empate! ¡No hay nada decidido aún! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tiro! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya tiro! ¡Aprovechar este corner podría ser providencial! No sé si será José Ramo Olleray, pero... Bueno Nos cerramos Geray, lo siento Si es que A mi no me se da bien Pero con Balotelli, macho Es que la escuela toda Yo lo siento mucho A ver tú que Ahí, un disparo Turico No, no Es que la escuela toda La taja